Hoy les voy a exponer mi proyecto. El tema de mi proyecto es prevención virtual del coronavirus. Como objetivo general tenemos reconocer las medidas de prevención por medio de una infografía para tener una mejor calidad de vida. Vamos a empezar por el género teatral. El tema de mi obra es El malvado COVID-19 y sus personajes son Juanito, el padre de Juanito, El malvado COVID-19 y El super lavado de manos. Esta obra teatral es tragedia, ya que el papá de Juanito falleció al final. A continuación tenemos las tablas de frecuencia, la tabla de frecuencia de mi barrio, en las cuales tenemos como casos positivos 90 y 10 fallecidos. Esto quiero decir que yo estoy en un área de alto contagio. Tenemos las tres provincias del Ecuador con mayor casos positivos por COVID-19. La primera es Guayas con 15.000, la segunda es Pichincha con 7.081 y la tercera provincia es Manaví con 4.347. Durante la pandemia hemos ido mejorando nuestro estilo de vida en base de una buena alimentación, en proteínas, vitaminas y minerales. Por ejemplo, en proteínas podemos encontrar en el pollo, la carne y el pescado. Y en vitaminas y minerales podemos encontrar en las frutas, verduras y vegetales. Además, referente al quinto hábito de comprender, para ser comprendido, hemos llegado a entender que hay que seguir las reglas y normas de nuestro cuidado diario y así poder transmitir a nuestros seres queridos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi amor. Deje de compartir pantalla, por favor. Deje de compartir pantalla, por favor. Gracias. Muy bien. Diego Caiza tiene 7 en lo que es infografía, tiene unos 5 en lo que es vocalización y unos 5 en lo que es entonación. Tendríamos un total de 10. El niño Nathan Aguilar y luego se prepara... Yo, Liz, por favor. Yo, Liz, por favor. Yo, Liz, por favor. Luego se prepara Alison Kishpe. Gracias. Leita Aguilar. Gracias. Empezamos. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a exponer sobre presentación virtual del coronavirus en la ciudad de Quito. Uno, datos estadísticos. El total de 5 casos. Hay 3 casos comprobados, 0 casos por comprobar y 2 fallecidos. Mi obra teatral se llama... Dos. Mi obra teatral. Mi obra teatral se llama... Virus ataca al mundo. Se trata de que superguantes, supermascarilla y superalcohol se unen con la humanidad y derrotan al malvado virus. Y el mundo los felicita. Tres. Quinto hábito. Primero, entender para luego ser entendido. Cetrat significa que tú primero le entiendas a una persona para que tú luego seas entendido. Cuatro. Un estilo de vida saludable para prevenir el COVID-19. Recomendaciones. Hacer ejercicios todos los días. Comer saludables frutas y verduras. No tomar agua. No comida chatarra. No tomar bebidas alcohólicas. Cinco. Las tres provincias con mayor número de fallecidos por el virus son... Son guayas con mil cuatrocientos setenta y ocho, mamá villi con quinientos ocho, pichincha con trescientos cincuenta y ocho, en total doscientos treinta... doscientos... dos mil trescientos cuarenta y cuatro. Gracias por su atención. Muy bien. Gracias, Nathan. Nathan, deja de compartir mi amor. En la infografía tiene siete puntos, lo que es vocalización, entonación, uno punto cinco. Es un total de diez, ¿sí? Muy bien, vamos con Alison Kishpe y luego se prepara... Luego se prepara... Yolis, por favor, Yolis. Yo pillado. Yolis, por favor. Alison Kishpe y luego el niño pillado. Alison, estamos. Gracias. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeras. Hoy les voy a presentar mi infografía. El tema es prevención mixtual del COVID-19 en Quito. El género teatral. Mi cuento es del COVID-19 y los personajes son... Sofía, Mario, Supermascarilla y el COVID-19. La tabla es de frecuencia para saber cuántas personas tienen COVID-19. Si son casos comprobados, dos casos por comprobar, cero, y los fallecidos, dos. Y el total son cinco. ¿Cuántas provincias están con más contagios de COVID-19? En estudios sociales son Guayaquil, con 15.000. Pichincha, con 7.081. Y Manaví, con 4.347. Debes tener un estilo de vida saludable para evitar el contagio del COVID-19. Que es hacer ejercicio, comer saludable. Cuando lees en la chatarra. Y el quinto hábito debe es, primero busca entender para luego ser entendido. Y eso se trata de que tú, primero, busca entender a la otra persona para que luego ella te entienda. Gracias. Pero yo ya hice... Gracias. Cerramos micrófonos, por favor. Sí, les pido que cerremos micrófonos, por favor. Yo no los quiero silenciar porque yo sé que ustedes son muy educados, saben manejar muy bien la tecnología. Entonces, cierren micrófonos. Alison Kishpe tiene en la infografía 7, vocalización 1.5 y en la entonación 1.5. Sería 9.5, ¿sí? Vamos el niño pillajo y luego vamos con el niño... Yo le hice... Mayla. Yo le hice... Muy bien. Niño pillajo y luego el niño Mayla. Gracias. Niño pillajo, por favor, puede... Listo, Liz. Gracias. Y se prepara el niño Mayla. ¿Ya? Ya, mi amor, ya. Inicio. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Ahora les voy a presentar mi infografía. 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 Título. Prevención virtual del coronavirus. Practicar un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable. La obra teatral. Personajes. Daniel, Sofía, Christopher, jabón y la supermascarilla. En la parroquia donde viven, hay más de 20 personas contagiadas. Y estamos en contagio comunitario. Cuadro estadístico del COVID-19. Provincias con mayor número de fallecidos. Guayas, 1.470. Segunda provincia. Manaví, 508. Tercera provincia. Quito, 308. En total sería 2.344. Y el quinto hábito. Entender para ser entendido. Significa que primero tienes que entender a una persona para que luego seas entendido. Y gracias por su atención. Atención. Gracias, mi amor. Gracias. Muy bien. En la infografía tiene 7. 1.5 en lo que es vocalización. Y en tonación un punto sería 9.5. ¿Ya? Muy bien. 9.5. Vamos, por favor, con el niño Mayla. Luego se prepara el niño con gacha. ¿Sí? Niño Mayla, por favor, mi hijo. Empezamos. Hoy les voy a presentar mi infografía y voy a comenzar con lo primero, que es mi género teatral. Mi género teatral tiene de personajes al doctor, a la enfermera, el coronavirus y la familia. El escenario de mi obra teatral es Quito. Y ahora les voy a dar un pequeño párrafo de mi obra. El doctor Juan Pérez estaba en el hospital mientras la doctora vino y aún estaba buscando una cura para el nuevo coronavirus. Ahora les voy a hablar sobre las tablas de frecuencias de casos de COVID-19. En mi barrio solo hay un comprobado y un caso por comprobar, y hay cero fallecidos. Dándonos un total de dos casos. Ahora vamos a la tabla de frecuencias de COVID-19 en tres provincias del Ecuador. Datos. En Guayas podemos encontrar 15.365, es la primera. Pichincha, dándonos un total de 1.634, es la tercera. Y Manaví, dándonos un total de 1.369, dándonos un total general de 18.868. Para evitar el coronavirus tenemos que seguir las normas y reglas de datos, que son usar mascarilla, lavarse las manos y respetar el aislamiento. También tenemos que aprender a tomar una mejor vida sana, comiendo frutas, vegetales y verduras, haciendo ejercicio y tomando siquiera un litro de agua al día. Gracias y esta fue mi presentación, Liz. Gracias, mijo. Gracias. Gracias, mi amor. ¿Puede dejar de compartir pantalla, mijo, por favor? Muy bien, niño Mayla tiene 7, 1.5 lo que es entonación y 1.5 lo que es vocalización, un total de 10. Niño con gacha y luego el niño calderón. Gracias, niño con gacha, por favor puede compartir pantalla y el niño calderón se prepara para después, ¿sí? Gracias, empezamos. Buenas noches, licenciada, buenos días compañeros. Mi tema, el tema de la infografía es medidas de prevención del coronavirus en la ciudad de Quito. Primero, la materia de lengua y literatura. En esta área hicimos una obra tratada sobre el COVID-19 con inicio no de 18. El título de mi obra es el escudo perfecto contra el coronavirus. Los personajes son la señora Mascarilla, el señor Jabón, José y Juan. Mi obra se trata sobre un virus que invade la ciudad de Quito, pero Juan no se acordaba de ese virus y quería salir. Ninguno sabía cómo protegerse, así que le preguntaron a la señora Mascarilla. La señora Mascarilla les dijo que tenían que ponerse en el mascarilla. Segundo, la materia de ciencias naturales. En esta área revisamos cómo tener un estilo de vida saludable y cuáles cosas importantes son para tener un estilo de vida saludable. Recomendaciones, hacer ejercicio, tener una dieta saludable. Tercero, estudios sociales. En esta materia señalamos en el mapa de Ecuador las tres provincias con el mayor número de casos de COVID-19. Matemáticas. En esta área realizamos tablas con los datos de COVID-19 con las personas que estén a nuestro alrededor y tres condiciones. En total de 13 casos comprobados, cuatro. Por comprobar, seis y fallecidos, tres. Luego, el quinto hábito. Estudiamos sobre el quinto hábito y lo que significa primero entender para el que se le entendía. Significa que primero hay que entender a la otra persona y luego te pueden entender a ti. Gracias por su atención. Esta fue mi infografía. Gracias. Muy bien, mi amor. Dejamos de compartir pantalla, por favor. Tiene siete, 1.5 y 1.5 le da un total de 10. Niño Calderón, por favor, vamos. Y luego el niño, a ver, el niño Tulcanasa, ¿le parece? El niño Tulcanasa. Niño Calderón y se prepara el niño Tulcanasa. Niño Calderón, por favor. Y dicen, disculpe, ¿cuándo vamos a ir el Cordobio y yo? Yo ya dije, Brita Niveles, por favor, sí. Dije dos, tres veces, repetí. Muy bien, vamos, mi hijo. Niño Calderón, vamos, mi amor. Niño Calderón, le escuchamos, por favor. Niño Calderón, por favor, le escuchamos. Darwin, le escuchamos, por favor, mi hijo. Si es que tiene algún problema con el audio, deje de compartir pantalla y luego solucionamos, ¿sí? Por favor, Darwin. Ya, ya. Buenos días, licenciada y buenos días, compañera. Mi nombre es Darwin Calderón, alumna del sexto de básica. Les presento mi infografía, que es el tema de prevención virtual del coronavirus en la ciudad de Quito, donde les voy a explicar el género teatral de mi cuento. Fue un cuento muy divertido, donde se dialogó el COVID-19 y sus prevenciones. Debemos cuidarnos mucho para no enfermarnos. Tenemos la tabla de frecuencia del COVID-19 en el radio donde yo vivo. Hubieron tres casos por comprobar. Dos casos comprobados, dos fallecidos. En total nos hubo siete casos. También tenemos los casos del COVID-19 en Ecuador. Y las provincias más afectadas son Guayas con 1,478, Manavi 508. Y Quito con 358 casos, que nos da un total de 2,344. Ahora les voy a explicar cómo nosotros debemos de tener un estilo de vida saludable. Alimentándonos bien, haciendo ejercicio, hidratándonos con mucha agua y comiendo en familia. Y el quinto hábito, procure primero entender para ser entendido. Gracias. Muy bien, muy bien, Darwin. Darwin, dejamos de compartir pantalla, por favor. Muy bien, en la infografía tiene 7, 1.5 y 1.5, le da un total de 10. El niño Tulcanaza y luego el niño José Yumisaca. Gracias por lo que nos trae. Niño Tulcanaza, por favor, puede compartir. Ya dicen, ya comparto. Ya, mi amor. Y luego el niño José Yumisaca se prepara. Dicen después yo. Yo les voy a enseñar la prevención virtual del coronavirus. Objetivo general, identificar las medidas de prevención del coronavirus en la ciudad de Quito. Obra teatral. Mi obra teatral es de drama y se llama Super Zeus. Super Zeus es mi perrito que lo estoy entrenando para que detecte el virus a las personas que lo contraen. Empieza la historia. COVID-19. A las personas que no tengan mascarilla las voy a infectar. Super Zeus, te digo que te vayas de aquí. COVID-19. No quiero irme. Super Zeus. Usaré mi superpuño. COVID-19. Espera, espera, ya me voy. Este fue mi género teatral. Tabla de frecuencia del COVID-19 en el barrio Los Dos Puentes, que es mi barrio. Casos comprobados, dos. Casos por comprobar, cinco. Fallecidos, dos. Total, nueve. Frecuencia, dos. Después, para prevenir el COVID-19, tenemos que tener un estilo de vida saludable. Mantener el cuerpo y mente de una manera adecuada, lo más tanto posible relacionado con la salud mental, la alimentación, la actividad física. Las provincias que están con más contagios son Quito, Pichincha, Guayaquil, Cuenca. El quinto hábito es escuchar para ser escuchado. Gracias. Muy bien, muy bien, Ronald. Por favor, Ronald, deje de compartir pantalla, mijo. En la infografía tiene siete más un punto cinco y un punto cinco tiene diez, ¿ya? José Yumisaka y luego se prepara. José Yumisaka. Lo dicen, por favor. La niña Aus. Lo dicen. Gracias. José. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la prevención virtual del coronavirus en la ciudad de Quito. Número uno. Un estilo de vida saludable. Para tener un estilo de vida saludable, tenemos que hacer ejercicio y comer saludable. Otras enfermedades que podemos prevenir comiendo saludable y haciendo ejercicio es la osteoporosis, el estrés y las enfermedades cardíacas. Número dos. La tabla de frecuencia de datos sobre el COVID-19 de mi barrio, la MENA 2. En esta tabla de frecuencia vemos casos comprobados, casos por comprobar, fallecidos y el total. En mi barrio los casos comprobados es de uno, casos por comprobar es de cuatro, fallecidos es de uno y el total es de seis. Número cuatro. Provincias del Ecuador con mayor número de contagiados. Las dos provincias más afectadas por COVID-19 es Guayas con 1.571, Manaví con 581, Quito con 482 fallecidos. Esto nos ayuda para así saber y mantenernos informados de cuáles son las tres provincias más afectadas del Ecuador y saber también sus muertes. Número cuatro. Cuento de la prevención del coronavirus por medio del género teatral. Los personajes de mi cuento eran el alcalde, las personas y el COVID-19. En mi cuento empezaba el coronavirus riéndose de nosotros porque no podíamos defendernos de esta enfermedad. El alcalde dijo que no perdamos las esperanzas y que nos dio unas recomendaciones, los cuales eran lavarse las manos con jabón frecuentemente, salir a la calle con guantes y mascarillas y no tocarse la cara, los ojos ni la boca. Número cinco. Quinto hábito, primero entender para luego ser entendido. El quinto hábito lo va a relacionar con el coronavirus. Nosotros primero debemos entender las prevenciones que nos da el alcalde para luego a nosotros explicar a otras personas que no sepan y que ellas nos entiendan a nosotros. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido mi infografía sobre la prevención virtual del coronavirus en la ciudad de Quito. Muy bien, gracias mi amor. Gracias José Yumisaka. Deja de compartir por favor pantalla. Muy bien, tenemos siete en lo que es infografía y 1.5, 1.5 en lo que es entonación. Le da un total de 10. A ver, el Niña Aus, por favor. ¿Cómo te ha dado el Niña Aus? ¿Cómo te ha dado el Niña Aus? Buenas tardes licenciada. Hoy le voy a presentar mi proyecto sobre COVID-19 y formas para evitar el contacto. Primero hay que ponerse mascarilla antes de salir de casa. Este sería un ejemplo para su sin natural, porque en este momento deberíamos comer saludable y tomar mucha agua, porque eso no se hace bien. No tomar muchas graciosas y tomar jugos como de naranja. En sociales tenemos muchos, hay tres provincias que tienen muchos contagios, como Guayaquil que tiene 15.369 contagios y Chinchá 5.900. Bueno, en matemáticas, ahí tenemos que hacer una tabla de frecuencia, ahí tenemos que hacer cuántos contagiados, cuántos por confirmar y cuántos fallecidos hay. Por mi barrio, que sería Turubanda Alto, por mi barrio hay 5 por confirmar, hay 100 contagiados y 50 muertos. Y ya, bueno, gracias. Muy bien, Yaslin. Muy bien, en la infografía tiene 7, en lo que es vocalización tiene 1.5 y un punto en lo que es entonación tendríamos 9.5. Sí, Yaslin. Muy bien, ya me queda dos minutos. ¿Qué tienen, qué clases tienen a la 1 de la tarde, por favor? Diane Chavarrea, contésteme, ¿qué clases tienen? ¿Tienen clases hoy día ustedes a la 1 de la tarde? No, Lissa, en todas las 11. No, Lissa, en todas las 11 de dormir en mí. Ya, entonces a la 1 de la tarde nos volvemos a conectar para que expongan los que faltan, finalizamos el año escolar, nos despedimos, nos deseamos lo mejor, vamos a... Sí, igual con el uniforme. Sí, nomás con el uniforme, vamos a hacer TikTok, vamos a despedir el año, vamos a desear lo mejor, vamos a hablar, ahí sí vamos a hablar todos, vamos a comunicarnos por el chat, vamos a escuchar una música alegre, vamos a bailar, a la 1 de la tarde con el uniforme. Los que faltan a exponer, van a exponer a la 1 de la tarde y finalizamos el año escolar, ¿ya? Muy bien, entonces... Dicenme una pregunta. Hasta eso veo que pasó con el... Dicenme a la 1 de la tarde, lo puedo exponer yo. Hasta eso veo que pasó con el... con lo del niño Roballo, ¿sí? Que no se pudo exponer, arreglo eso y también con el niño Ordóñez y nos vemos todos a la 1 de la tarde, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, tengo para compartir la foto, dicen, porque yo la tengo en... Ya, Lissén, el mismo ir. Sí, con el mismo... no, no, voy a hacer otro. Ya les envío, ¿sí? El mismo ir, Lissén, ir. Yo tengo reunión este rato con... este rato tengo clases con... A la 1 nos vemos y ahí despedimos el año, ¿ya? Sí, yo ya les envío otra. ¡Támon, Lissén! ¡Támon, Lissén! ¡Támon, Lissén, cuídense mucho! ¡Támon, Lissén, cuídense! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!